Al principio no lo percibía como violencia, pero siempre supe que me generaba incomodidad. Cuando compartimos la oficina se acerca mucho y cambia el tono de voz si estamos solos. Se hace el galán, trajeado, en pleno microcentro. También me manda mensajes y si no le respondo me lo marca al día siguiente en persona. Agota todos los recursos, me escribe por las redes, todo. Hace poco pude entender la gravedad de la situación cuando recibí una foto desnudo de él que yo nunca le pedí. Me pide que atienda a los proveedores cuando están disconformes porque dice que nosotras somos más simpáticas. Yo sé que me está exigiendo algo que está fuera de lugar porque a mi compañero que atiende conmigo no le hace este tipo de pedidos. Me miraba cada vez que recorría la casa. En esa época pasaba muchas horas ahí repasando, haciendo la comida, ordenando. Era terrible porque me pedía que no usara uniforme, le gustaba verme escotada. Además, me quedaba horas extra que nunca me pagó y tampoco pude tomarme las vacaciones pagas que me prometió al principio. Fue una experiencia que no le deseo a nadie. Mi trabajo era otro. Entré como operaria de máquina, pero de a poco empezó a pedirme favores. Hoy ya los pedidos se volvieron cada vez más personales. De pronto me encuentro cuidando el espacio, limpiando, siendo su asistente todo el tiempo que dura el turno. A mí nunca me dejan meter bocado. En las reuniones se habla de cuestiones económicas, administración de dinero y esos temas y yo tengo un montón de cosas para decir pero no me dan lugar. Me siento invisible y ni siquiera una mosca molesta. Como si solo pudiera hablar de cuestiones organizativas, de cómo trabajar con chicos en actividades deportivas, mantener el orden, cuestiones prácticas. ¿Les pasó? Nunca pude nombrarlo como acoso, pero lo es. Me escribe por WhatsApp después del horario laboral y me hace preguntas fuera de lugar. Cuando dejo de contestarle, se enoja y me dice que no sirva para esto, que nunca voy a ser una buena médica. Nunca me sentí cómoda para expresar mi orientación sexual en el trabajo. No hablo de mi familia ni de mi pareja porque las personas que me rodean siempre hacen chistes con la orientación sexual. Chistes que nos discriminan. Nadie sabe que estoy en pareja con Rocío desde hace años. ¿Un ascenso? Imposible. Si lo tiene ganado otro, un varón. Pasa que yo estoy llegando a los 30 y a mi edad las mujeres se embarazan. Qué loco, ¿no? Pensar que nunca estuvo en mis planes tener hijos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.